Gracias por seguir con nosotros. En la mañana de hoy pues hemos querido conversar con una especialista en el tema del aspecto epidemiológico porque en estos días hemos estado recibiendo muchos, muchos casos de dengue. O sea, yo creo que todos en nuestro entorno hemos tenido algún paciente o una persona que está siendo diagnosticada o ha tenido fiebre muy alta y nos hemos asustado. En el caso sobre todo de niños que tenemos en la República Dominicana, los centros, especialmente el Robert Reed, el hospital en Hugo Mendoza, en el caso de Santiago también está completamente abarrotado de padres con niños que están haciendo cuadros febriles muy fuertes. De hecho, el gobierno ha unificado, digamos, o ha tenido, ha creado un gabinete para dar respuesta a todo lo que ha sido el dengue porque de manera muy exponencial, o sea, han crecido los casos y de hecho cuando en un momento se hablaba de una meseta que se supone que ya estarían bajando los casos de dengue, hemos tenido un aumento y esto ha llamado poderosamente la atención. Los partidos políticos, la sociedad en sentido general se han manifestado. Recordemos que en un primer momento se estaba diciendo el dengue está bajando, está bajando y empezamos a ver videos, empezamos a ver padres en los centros de salud, empezamos a tener casos de muertes que no estaban siendo reportadas y entonces esto obligó a las autoridades a dar respuestas. Sin embargo, y es lo que yo he entendido, aquí se invierte mucho dinero en publicidad, en publicidad de muchas cosas y en muchas instituciones que a veces uno, el retorno no lo ve tan claro. Sin embargo, en algo tan esencial como es la salud colectiva, como es la salud, no hemos visto estas campañas tan activas que hacen mucho bien y el retorno es mucho más importante porque qué cuesta en vez de estar presentando, promoviendo la figura de una persona, la figura institucional, pues invertir en educación, que es para eso que están destinados, de hecho esos recursos que se han colocado en el presupuesto nacional que tiene que ver con la educación, orientación de la población. Usted no simplemente es crear una ficha y colocarlo en un centro de salud o colocarlo en un lugar de manera específica, hay que hacer campañas constantes, hay que ir en los diferentes entornos, utilizar los promotores. Los centros de salud tienen muchísimos promotores de salud y las organizaciones en las comunidades. ¿Por qué no llevar a cabo un grupo de personas que puedan acompañarle y llevar esa jornada de formación en los centros? Cuando tenemos este momento que es tan pico, tan importante en el caso de dengue, ¿por qué no tener una campaña en radio, televisión, redes sociales, que es lo que más la gente está utilizando ahora mismo y ponérsela para que el público pueda estar atento? Cuando pasan estos, y en este escenario nosotros aquí hemos hablado mucho, cuando tenemos fuertes lluvias siempre me van a escuchar decir, señores, vamos a tener cuidado con los criaderos porque van a venir los mosquitos, o van a venir leptospirosis, porque eso es cíclico. Entonces, ese tipo de cosas nosotros lo podemos hacer y las autoridades están llamadas a hacerlo precisamente para prevenir a la población. Nosotros tenemos en línea a Sayira Mueses, quien es investigadora, ella tiene especialismo y tiene su máster en temas que tienen que ver precisamente con temas de epidemiología, hacer investigaciones y con ella vamos a conversar en la mañana de hoy agradeciendo que tan rápidamente aceptó conversar con nosotros. Sayira, muy buenos días y gracias por estar aquí en La Cosa Como Es. Así como tú abordabas el tema de que es importante seguir con las publicidades, pero en términos de que las mejoras que se debió hacer con el dengue. Sí bien es cierto que el dengue se viene hablado desde agosto, pero no es desde agosto que se debió haber hablado, sino desde antes. Porque las personas no recibieron como esa información de alerta de que, ok, estábamos en momentos críticos y es necesario que la población tome medidas preventivas. Entonces, nos arreglamos un poquito y se olvidó todo lo que tenía que ver con el dengue. Y hoy mira cómo estamos. Los casos están en aumento. Sí es cierto que antes se habló de que estábamos, que vamos a ir en esta fase y vamos a disminuir, pero eso no es posible. Porque el cambio climático y diferentes factores han hecho que el dengue, al contrario de la atención oiga, esté aumentando. O sea, se irá. Y esta tendencia se va a mantener hasta noviembre posiblemente, o hasta finales de noviembre. Acabas de decir un elemento que me parece importante. Que para esta época los casos de dengue deberían estar reduciéndose y lo que está pasando es en aumento. ¿A qué se debe? Y este elemento que nos dice que estamos, digamos, tomando las medidas en el último momento, de no hacerlo más previo. Mira, los modelos matemáticos hablan mucho acerca de cómo será la proyección de unas enfermedades. Con el dengue se han hecho modelos matemáticos que pueden explicar las tendencias que vamos a tener en diferentes estados. Aquí en la República Dominicana el cambio climático afectó muchísimo, además de que nosotros hemos viajado mucho a América del Sur. Entonces, esto es porque nosotros hemos traído serotipos nuevos. En la República Dominicana teníamos el serotipo 2, circulando por mucho tiempo. Y hace seis años posiblemente no teníamos el serotipo 3. Pero con esta incidencia, tanto el cambio climático como los viajes que se han hecho, por ejemplo, a Colombia y a la República Dominicana, hemos traído un nuevo serotipo. Es decir, que los que hemos visitado, hablando de América del Sur, estamos hablando de otros países de la región específicamente, ¿cuáles nos podrías decir y qué ha incidido? Es decir, que la vuelta y todos estos viajes que hemos tenido de dominicanos al exterior, ¿pudieron haber traído alguna cepa del dengue distinta? Sí, es posible. Por ejemplo, en nuestros viajes a Colombia, o en el caso de Uruguay, que no presentaba tantos casos, no sé si ustedes se acuerdan, que se emitió una de las epidemias lógicas de chikungunya, pero la República Dominicana en sí no tenía personas que tenían chikungunya. Pero ya había una alerta en América del Sur de que en Uruguay teníamos chikungunya, y por lo cual generó la de esta aquí, porque estamos viajando constantemente. Entonces, ejemplo de eso, Uruguay-Colombia. Bueno, en este caso, para el día de hoy, ¿cómo estamos en términos epidemiológicos con relación al dengue? ¿Cuál es la data que tenemos y la tendencia que podemos esperar, como ya los números, la matemática, pueden prevenir lo que viene? El informe epidemiológico publicado de la semana 41, que fue el martes, presentó un total de 1.98 casos probables de venida. Esto, a diferencia de la semana 38, que contábamos con 1.108 casos, ha mostrado una leve disminución del caso, pero igual. O sea, son casos que se ven en aumento. Porque si vemos las evidencias epidemiológicas del año 2022, hasta esta empresa tenemos casi un 40% de casos aumentados, lo que genera una alerta, y una alerta también es una preocupación para todo el país. Un 40% con relación a qué momento, perdona. A este mismo periodo en el año 2022. O sea, de este año al año pasado, hemos aumentado un 40%. Esto es muchísimo. En términos de fallecimiento, de hecho, en estas semanas hemos hablado del cambio de la semana 38 a la 41 de los números. Y hay quienes entienden que no se estaban dando las datas reales, es decir, como que se estaban ocultando información. ¿Esto es posible? ¿Esto es real? ¿Cómo se da? O sea, en términos epidemiológicos, ¿cómo esto se maneja? La Dirección General de Epidemiología, que hoy en Clarice, no es una entidad que cambie datos. Los datos que hoy se reportan son los datos que se extraen de todos los centros que realizan sus reportes a nivel nacional. Entonces, es posible de que puedan faltar datos, pero eso no es algo que viene del gobierno, que viene del partido político, como suele también darse esa atribución. Pero esto es, por la gran cantidad de casos, a veces el tiempo de reporte no es, podría decirse, más rápido. Porque tenemos una semana entera para reportar los casos, pero si yo tengo un hospital lleno de pacientes con dengue, posiblemente yo no voy a tener esa misma capacidad que en otras semanas para poder reportar esos casos a tiempo. Y es posible que en las siguientes semanas se vea como un aumento más elevado, significativo ahí, pero puede ser porque hubo una acumulación de casos que no se reportaron esa semana pasada y esta semana sí se está reportando. Zahira, te agradezco muchísimo que hayas aceptado conversar con nosotros. Vamos a seguir haciéndolo porque esto es un tema de bastante interés y el tiempo en televisión a veces es un poco limitado. Pero sí, quiero dejar la invitación abierta para que sigamos hablando del dengue porque de verdad que la incidencia es mucha y la preocupación, como bien has manifestado, es también generalizada en la República Dominicana. Gracias por esta conversación y nos mantenemos en contacto. Gracias a ustedes. Señor director, hacemos una brevísima pausa. Al regreso más.